Me parece que tampoco tenemos que ser demasiado apocalípticos porque hay con qué. Sí, obviamente lo que se necesita es funcionamiento y no hay que mentirle a nadie a la hora de ratificar que estamos, por ahora, viendo una selección en construcción. Desde que llegó San Paolo y lo estamos haciendo. Esperemos que el partido de mañana pueda ser para todos un salto de calidad en el hecho de conseguir lo que el argentino vinuzca. ¿Vos creés que pasando la estapa de estos tres partidos iniciales se va a ver otra selección? ¿Hay que clasificar como sea, te quiero decir, y que después despegamos? A mí me gustaría clasificar jugando bien. Me parece que la Argentina tiene con qué. Me parece que no podemos conformarnos nosotros con obtener la clasificación a como dé lugar. Si bien es verdad que a esta altura ya los resultados empiezan a pesar, son muy y tan importantes como el buen juego. Está claro que un mundial se construye con un equipo de rachas. Son siete partidos como mucho y a veces hasta la misma competencia se puede construir. Pero bueno, yo creo que Argentina necesita y merece por calidad de jugadores jugar bien, jugar mejor. Y bueno, la verdad es que mañana vamos a tener un partido como para demostrarlo. Me parece que el rival también va a dejar jugar un poco más que Islandia. Eso es una buena noticia. Pero repito, si Argentina está iluminada, como ha demostrado en muchas ocasiones, me parece que puede acercarse más al equipo que queremos jugar. Yo creo que un mundial, contrariamente a lo que es mi gusto, se gana con una buena defensa, con una mejor defensa que un buen ataque. Obviamente que los partidos se ganan con goles y para eso tenés que atacar bien y tenés que tener tipos contundentes. Pero me parece que mientras la defensa no esté sólida, Argentina va a sufrir. Va a sufrir porque además la calidad individual que tiene mitad de cancha para adelante hace que en cualquier momento los partidos se puedan llegar a abrir. Ahora, si defensivamente vos sufrís, no te entrega garantías para poder llegar a zonas trascendentes de una Copa del Mundo. ¿No sirve para vos defender? No, yo creo que sí. Yo creo que en un mundial sirve más tener una buena defensa que un buen ataque. Argentina hoy, por ahora, no está teniendo solidez defensiva y eso es lo que redunda en la preocupación que estamos teniendo. Después, obviamente, hay otros problemas que tienen que ver con la escasa elaboración de juego, con una idea que por ahora no está plasmada en la cancha y eso se ve. Pero yo creo que la defensa inevitablemente tiene que ser lo primero en reafirmarse. Me preocupa que el técnico por ahora no haya encontrado ese sistema defensivo que sea confiable. Ni con tres, ni con cuatro. Ahora de pronto pondrá tres centrales en la cancha que tienen poco rodaje. Eso sí es preocupante.